Me voy al McDonald's y me compro un Angus Tasty Esa wea buena Un Angustiado te compraste culiao Que que pasa este Angustiado que pasa cochino concha de tu madre Donde esta mi ketchup ¿Donde esta mi pasta? ¿Donde esta mi pasta? ¿Donde esta mi ketchup? ¡Sin ketchup mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sin ketchup! ¿Te vas a pegar a wea o no? ¿Vas a echarle wea? Ven a pegarme por vieja culiao que es wea ¡FIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJANAJJJJJJJJ VINAR VINAR ME I NACH Nobel dinero me sale NO Qué pasá ? Me faltaba atraer a la wea no n creo que no gritara es uno no mas si lo lograis matar podemos entrar al ataque tal vez esten escondidos cerca no me ha visto weon subete weon dale no te han visto todavía tranquilo shhh ahi va ahi va hay dos jaime son dos hay tres estan los tres ten cuidado weon no mami estoy ocupado jajaja jaime son tres por favor haganlo bien por el amor de dios aqui estan los weones los puedo matar tengo ulti tengo todo ya ya dale ahi estan los weones no se han dado cuenta quilo doble kill DOBLE KILL DOBLE KILL DOBLE KILL Doble hueon! Doble que? Emocionado que enche tu madre Efermo culiao Doble! Paja! Papá un doble! Si! El espaiso Efermo culiao Efermo culiao Efermo culiao Efermo culiao Efermo culiao Francisca dominguez guzman un saludo Un saludo bien riqui Bien chupeteo No 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 Quien mas? Luis supertramp Y eso Y este guan aqui me dijo hola Yo les mando un saludo bien chupeteo En todas las vaginas a todos Concha tu madre Un saludo en la vagina para mi mamá Un saludo en la vagina para mi mamá A mi mamá no le importa Oye we Ya que paso ya Lo voy a grabar we Esta grabado Esta grabado we Lo voy a cerrar con chetumare Maldito hijo de la perro Maldito hijo de la perro Ya Edgar ¿Estais listo para abrir tus sobres o no? ¿Quieres abrir tus sobres o los empiezo a abrir al lote? Ah Si dale 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 Abre Abre Va a mandar mas saludos de twitter Espérate Vamos a dar el saludo a tu vieja huevo no Saludo a mi madre La quiero mucho a mi mami Saludo madre Saludo madre La concha de tu madre Luca Arancidia Se cayo el hat Gané yo No se Gané Edgar ¿En que lugar salieron? Segundo y tercero ¿A ustedes? No salieron Como Como Hay por ahí No salieron Es que la de Nike Perdona Nike Pero no lo dibujaste tú Bueno ¿Pero que yo? Lo dibujo tu mamá Lo dibujo tu mamá Llama al tiro ¿Dónde está tu mamá? No Llama a tu mamá Llama a traela Le voy a preguntar al tiro Si la dibujo yo La voy a llamar we No wey Weon Idiota Mamá Espérate Mamá Le voy a hacer en serio we Parece que si weon Tú sabes que? Yo creo que la dibujo ella weon Aló 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 Mamá Mamá ¿Cierto que he estado todo el rato en el computador? Si he estado todo el rato jugando ahí Ya Ja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja He estado todo el rato jugando ahí como un marica le digo weon Que juega en Nike weon Ya viste weon No te crees ¿Dónde lo calcaste? No te crees weon Manda el dibujo ¿Dónde la calcaste? Y después del showmatch Vamos a estar regalando las entraditas, al tatita Lolein, recuerdenlo Aló, oye Oye, ¿Qué? ¿Hay alguien que les quiere decir algo? ¿Qué pasa, eh? Oye, dile a tus amigos esos huevones que ganen mañana, po Que salgan campeones, porque si no, se ganan las entretas ¡Jajaja! ¡Pero tía! No, no es mañana, ahora ¡Ah! ¡Pero tía! Oye, güey, el reto, güey ¡Esto es huevón! ¡Se ganó la entrada, pues dale la entrada! ¡De tu madre, güey! ¡No me gané, güey! ¡Ay, ahora me puse nervioso! ¡Me puse de esa hueá que chucha, caboneo, güey! La mamá Naiko me puso nervioso, güey La mami Naika ¿Me siento observado, güey? La mami Naika, no Ahora me siento almorzando en la casa de Naiko Tranquilo, cabros ¡No me voy a transformar un taco si querés que me hable a cochino! Así que te toca hablar cochino, pues, güey ¡Voy a tener que transformar en otaku! ¡Otaku negro! ¡Me están saliendo chapitas! ¡Me están saliendo chapitas del cuerpo! ¡Mamá! ¡Mamá, me están saliendo chapitas! Del hoyo, del hoyo, dile Ahora ya tengo vergüenza de tener un hijo otaku Esa era su cara Yo solo tengo que decir una hueá, güey ¿Qué? Esto La mamá del Edgar ¿Qué es, güey, ah? Es mi papá, güey, ¿o no? El papá de este bosque es un enano y habla así Poca gente sabe que el papá del bosque es un enano Poca gente sabe que el bosque es un enano ¡Jajaja! ¿Qué se va a apuñalar, escúrame? ¡Puera, güey, ni metros cincuenta, güey! ¡Ah! ¡Esto me es chico, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy a apuñalar! Si vos dijiste que era un enano, güey, vos mismo lo dijiste, güey ¿De quién miras a dormir? Un secreto, un secreto en masa, güey ¡¿Qué hecho?! ¡Toma, Ignacio Cosi y la conche de tu madre, cheater de mierda, güey! Mi papá empezó a retar ¿Empezó a retar? Sí, me dijo que igual estoy grabando con esos enfermos oscureados de nuevo Para grabar con esos oscureados ¿Pero que tu papá es enano? ¿Pero es lo mismo? Me va a caer la pichula, supongo Me va a caer la pichula Tiene una pichula grande, si el enano tiene medio pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!